... Vino a Córdoba y lo que va a salir después de esta reunión va a ser un vino marca Córdoba. Bueno, si lo acepta el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, obviamente será vino Córdoba. Lo importante es que sea vino. Y para ello estamos y en función de ello estamos. Estamos presentes en la Corporación Mitinícola Argentina, que yo presido, firmando este convenio, que es muy importante firmar el convenio ante la firme decisión política del gobierno de Córdoba ya de empezar a trabajar institucionalmente por este producto tan noble como es el producto vino. Para nosotros es muy importante. Córdoba tiene su propio peso específico por muchas cosas que no viene al caso de nombrarla. Y tenerla asociada en el marco del vino argentino, bebida nacional, que es esta semana que estamos celebrando, yo creo que es de por sí para la corporación muy importante. ¿Qué tan importante es para el vino argentino, la bebida nacional, una marca de origen como puede ser el vino mendocino, san juanino, san juanino, cordobés? Para la industria vitinícola, para la corporación vitinícola argentina es tan importante el pequeño productor como el gran productor, el pequeño elaborador como el gran elaborador, el pequeño con sus propias características, la pequeña provincia, y en cuanto a volumen se refiere con las otras provincias que tienen grandes volúmenes. Para la corporación todo es importante. Y esto es importante porque Córdoba tiene una cuestión, yo le diría que la simboliza y la distingue de las demás provincias, que es su turismo, si a ese turismo sabemos llegar con proyectos y programas y viabilizarlo hacia el enoturismo o turismo enológico, yo creo que Córdoba tiene un potencial que ni ella se imagina lo que puede ser a futuro. En esta provincia que según la historia es el origen del vino en Argentina, ¿no? Sí, dijeron realmente que primeramente fue en Santiago del Estero que no prendieron la cepa extraída y que luego los jesuitas hace 400 años lo hicieron acá en Argentina. Que por una cuestión de condiciones agrometeorológicas, hay encontrado su hábitat principal en la región cuyana, no quita que Córdoba tenga su pequeño volumen, pero con una distinción muy especial en los varietales que no la tienen las otras provincias. Cierro con esta pregunta. ¿Qué distingue al vino argentino del vino de otra nacionalidad como el uruguayo, el chileno o los vinos californianos, por decir algunos de América? Porque la ley 14.878 que exige la actividad vitinícola del país, dice que debe ser la fermentación del zumo de uva fresca a partir de los 5 grados Gailusat de alcohol. Esa es una llave de negocio que no la podemos perder y que nos distingue de los demás porque en otros países se le adiciona alcohol y nosotros no podemos. En otros países se refermenta el mosto y nosotros no podemos. Tiene que ser la fermentación, vuelvo a repetirlo, del zumo de la uva fresca a partir de los 5 grados Gailusat. El turismo y el vino es una combinación perfecta para el desarrollo de un destino turístico. En la Argentina, en el mundo, hay muchas pruebas de ello y puntualmente en nuestra Córdoba, así lo vemos en los distintos valles, en Calamuchita, en Punilla, en Traslasierra, en el norte de Córdoba, la combinación de bodegas, pequeños productores, con gastronomía, con golf, con alojamiento de alta gama, generan un proceso que va rompiendo la estacionalidad y generando días de trabajo a lo largo del año, que es uno de nuestros principales desafíos. Para eso trabajamos, para eso nos capacitamos, para acompañar ese proceso del sector privado que ha refundado la historia del vino en Córdoba. Hoy en Córdoba se empieza a escribir otra página, donde la producción desde el Ministerio de Agricultura va a tener una tradición para hacer más grande esta actividad en la provincia y seguramente esto va a impactar aún más en el turismo, así que estamos felices en un día clave para Córdoba.